La Universidad Carlos III apuesta por la tecnología puntera. Las nuevas máquinas están revolucionando el día a día de la comunidad universitaria. Me gustan las máquinas de la universidad, me facilitan la vida. Hola, me encuentro en Reprografía, donde se encuentra una de las más novedosas y eficientes máquinas, la grapadora, tecnología proveniente de Japón. Ay, perdona. Nada, nada. ¿Qué vas a grapar? Sí, una práctica. ¿Y estás emocionado? Muy contento, porque la grapadora es nueva. Como veis, las nuevas máquinas crean furor entre los alumnos de la universidad. ¡Joder! Me ha agarrado la mano, se ha vuelto loca. Pero... Espera, espera, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Uy, aquí hay gente que está mal. Está sangrando. Señor, ¿qué le ha pasado? Me ha mordido la máquina. Pero ha sido la máquina o me he metido en la mano. Nunca me había dado problemas, pero... Los testimonios de los estudiantes de la Carlos III son... Son... ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay, déjame! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Cualquier día me come la máquina a mí? ¡No! ¡No!